Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia, transformará tu vida, desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable, es tiempo de despertar, hazlo aquí y ahora, es tiempo de despertar, bienvenidos, al que cree, todo le es posible, comenzamos. Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días, feliz navidad, le deseamos esta mañana a todos los desvelados, porque creo que todavía no se han ido a dormir, no es que ya se despertaron, sino no se han ido a dormir, bueno, que usted que nos sintoniza esta mañana, les saludamos con muchísimo gusto, sabemos que es un verdadero, un verdadero milagro el hecho que nos esté escuchando esta mañana, no es coincidencia, sería diocidencia en todo caso, les saludamos con mucho gusto, mi amigo Rigo Sacks, aquí esta mañana, ¿cómo estás Rigo? Pues ya animado y pues muy contento, porque estamos de nuevo aquí en la mesa redonda de los comentaristas de la palabra de Dios. Así es, dándole gracias a Dios. Van, ¿cómo estás? ¿medio con sueño todavía? No, pastor, ya estoy bien listo. Despierto, como dicen los Boy Scouts, ¿cómo dicen? Siempre listos. Siempre listos, wow, así deberíamos decir los cristianos también, siempre listos. ¿Listos para qué? Listos para partir. Wow, no sabemos el día ni la hora. Que Cristo viene, viene. Eso de que ni qué. Un día dijo, yo iré, no sé, la verdad, yo no, 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 no me pongas fechas en mi boca, no, 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 no. El año, el año. Puede ser en el tres mil dieciocho, puede ser mañana mismo, a lo mejor no llegamos al dieciocho, pero un día Jesús dijo, cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hicieron el plan de salvación, un día tienes que ir a la tierra, a alguien de nosotros. Y entonces enviaron, el Padre envió al Hijo, ¿y para qué? Para salvarnos. Y un día prometió, él dijo, un día volveré por ustedes. Santo Dios. Así que él va a volver. ¿O no, mi estimado Joaquín? Claro que sí, pues, son muy buenos días. Estoy dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y pues, muchas felicidades a todos y, pues, dispónganse a escuchar la palabra de Dios. Pues, les saludamos con mucho gusto esta mañana. ¿Ya listos? ¿O no, mi estimado Ramón? Sí, así es, ya nada más que nos llamen y nos digan a que ellos llegamos al recalentado. Nuestros teléfonos, aquí, por favor. Claro que sí, Pastor, en cabina 3, 24, 44, 66. Y para mensajes o WhatsApp, 44, 33, 25, 05, 68. Llámenos. Ahí están nuestros teléfonos para que nos llame directamente aquí a cabina, que no deje dormir a Sandy. Y bueno, pues, si usted no se ha dormido todavía, escúchenos un rato todavía, de 6 a 7, estaremos aquí. Le prometemos. Y no le amenazamos, nada más le prometemos. Es decir, que ojalá usted nos esté sintonizando. Si hay alguien aventurado, llámenos, pónganse en contacto para no sentirnos solos esta mañana. ¿O no, Mr. Marron? Así es, para saber que nuestra levantada no fue en vano. Saludos a Felipe por ahí, que se le pegaron las cobijas o se quedó con el ponche. O más bien lo poncharon, yo creo. Tres strikes y vámonos, vámonos. Bueno, vamos a empezar esta mañana orando, encomendándonos a Dios en el nombre de Jesús, mi estimado Ram. Así es, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día que nos permites vivir. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros radioescuchas. Bendíceles, Señor, guárdales. En este día, Señor, proveeles de todo lo necesario en aquella situación difícil. Dale sabiduría. Y también, Señor, te pedimos que esta palabra que vamos a compartir sea revelada a través de tu Espíritu Santo. Ministranos, Señor, y que la podamos aplicar esta palabra a nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Jesucristo. Amén y Amén. Así es, gracias, gracias a Dios por la vida de usted, querido amigo, que nos está sintonizando. Y que cumple años. Oye, ¿cómo se le ocurre cumplir años en 25? Pero bueno, cumple años en 25 y le damos gracias a Dios por su vida. Felicidades. Repórtese con nosotros. Ahí está nuestro teléfono. Tres veinticuatro cuarenta y cuatro sesenta y seis en vivo y en directo. O bien, como le dijimos para WhatsApp, cuarenta y cuatro treinta y tres veinticinco cero cinco sesenta y ocho. Y vamos a la palabra que nos ocupa hoy. Está en el libro de Génesis, capítulo treinta y cinco, versículo uno. ¿Cómo salir del lío? Así le pusimos. ¿Cómo salir del problema en que te metiste? O en que nos metimos. ¿Qué mozabi? Dijo que... Sí, sí, sí. Le dice, este... ¿Quién era el que decía que mozabi? Sí, al toro, ¿verdad? Ya no es toro, ya ser mayor. Ya hace mucho tiempo. Y bueno, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate ahí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Mire, lo voy a citar en el texto, en la historia del Génesis, en el contexto de por qué se escribe este versículo uno del capítulo treinta y cinco del libro de Génesis. Resulta que en el treinta y cuatro, como lo habíamos visto en días pasados, Dina, la hija de Jacob, hermana de las doce tribus, de los hijos de Jacob, esta muchacha se había metido en problemas. ¿Por qué? Por salirse de la casa, por desobediente, nada más. Dijo, no, es que tengo ganas de ir a un antro, a la fiesta, a la pachanga. Y la muchacha se fue. Y por allá se encontró a un sujeto y este sujeto, pues, pues sí, le hizo sujeta, ¿verdad? Para quedar bien y en total se la llevó y como en muchos casos terminó, allá donde terminó, ¿no? Entonces, resulta que ahora se quiere casar. Él dice, no, pues, bueno, al principio era por pura concupiscencia, el puro deseo de la carne, ¿sí? Y, pues, quería mujer, pues, ahora le diría, fue, fue por Dina y le dijo a su papá, oye, papá, fíjate que la muchacha esta hebrea, este, pues, del pueblo de Israel está muy bonita y déjalo bonita lo buena gente que es. Ahí él empezó a hallar virtudes, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, pues, si, si, si tú te comprometes y, porque eso que hiciste no estuvo bien, la deshonraste, porque, pues, te la llevaste a la cama, sin haber arreglado nosotros, como, como se, como es la usanza, este, las costumbres. Y costumbres. Sí, de que había que pedirla primero y después, y después lo demás, pero ustedes se comieron la torta, igual que muchos que, este, no digo nada, pero, este, sí, y usted se metió en problemas. Y así se meten problemas, ¿sí? Problemas que, que, que este muchacho se, el, se llamaba, por cierto, se llamaba amor, ¿sí? Sí, 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 y dice en el capítulo 34, versículo 2, y la vio Siquem, hijo de amor, Ebeu, amor era el papá de, de Siquem. Entonces, Siquem, fue, era el príncipe, amor era el rey de ese, de ese lugar, ¿sí? Y entonces, para hacer corta la historia, eh, se, se tratan de poner en, en paz, los hermanos de la Dina están enojadísimos, ¿no? En, eh, eh, más dos, dos de, de ellos, que se llaman, uno se llama Simeón, y el otro, Leví, ¿sí? Después, eh, este, le voy a hablar de Leví y, y de la historia de Simeón. Pero estos dos hermanos, dicen, eh, no, no te creemos que, que, que seas buena gente, ¿verdad? Y, 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 este, y Jacob les dice, bueno, si ustedes quieren a mi hija, pues, vamos a hacer un pacto. Está bien. Vamos a hacer un pacto, pero, pero tienen que honrarla, porque así no se vale. Y para honrar ese pacto, ustedes, y, y que podamos ser hermanos o parte de la, de la familia, aquí, política, se tienen que circuncidar todos los varones, adultos de su, de su, este, de su familia. Y dicen, ah, en el lío que nos metiste, sí que, mira, dicen todos los demás. Y, entonces, usted sabe la historia, se circuncidaron, se cortaron el prepucio, y no precisamente con el cirujano, sino con tijeras de esas heredas que estaban. Polleras. ¿Tijeras qué? Polleras. Tijeras, polleras. Sin anestesia. Sin anestesia, santo Dios. Y algunos medios se andaban infectando. Total, estaban al día siguiente todos doloridos, y, y, ni se podían mover, imagínate, pues, no, cuando, cuando te hacen la circuncisión de adulto, este, no te puedes mover, ahí estás, ay, ay, sí, 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 y así estaban. Y justo aprovecharon eso, estos muchachos, Simeone Levi, y fueron, y así como los hallaron ahí en el, en el, en el, en su sanatorio, ¿qué entendían? Ahí les cortaron la cabeza, ahí los mataron, a todos los, los varones. Nomás quedaron los niños chiquitos y los, y las mujeres. Y, 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 y entonces, dice Jacob, ¿pero qué hicieron? Par de, no digo de qué, ¿verdad? Pero sí les dijo feo. Y, y entonces, Jacob dice, si estos tienen vecinos, tienen, tienen amigos, tienen, tienen parientes en otro lado, ok, se acabaron a todos los de aquí, pero, y ahora que se den cuenta los otros, ¿qué van a hacer? ¿A quién creen que van a venir a buscar? Sí. ¿A quién? ¿Al papá? Al papá, dice Jacob. Y entonces, él está en un lío, ¿sí? Que él no se buscó, que, pues, él ni siquiera era parte, bueno, sí, en parte, sí, pero, pero que no le tocaba, ¿sí? Como usted, el día que, que, da su, su nombre, su firma, por un, 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 un aval, un aval, y, y entonces, le quedan mal, y se tiene que, se mete, tiene que entrar en ese, eh, en ese lío, que usted no la debía, pero ahora le toca pagar, ¿por qué? Pues, porque, alguien de su propia familia, alguien que, en el, en que usted confiaba, lo traicionó, hizo algo malo, y ahora usted está en un lío, ¿cómo salir del lío? Es la clave, sí, es la pregunta, ¿cómo salir de este problema? Porque muchos de nosotros nos metemos en problemas a los que ni estábamos llamados, que ni siquiera sabíamos por qué, de pronto, alguien tiene un accidente, y, 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 y le pegan, o pega, y no tenía, nadie tiene programado un accidente, por eso son accidentes. Alguien tiene una enfermedad grave, de pronto, en tu familia, y, y no estaba programada esa enfermedad. Alguien comete una infidelidad, y, 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 y la, y la persona a la que le ha sido infiel, de pronto se siente dentro de un lío, y, 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 ¿qué pasó? O sea, o sea, dices, y, y, tan seriecito que se veía el Señor, ¿sí? O la señora, válgame Dios, o sea, ¿sí? O sea, santo Dios, y ya tienes el problema. Jacob tenía tremendo problema. Ahora, ¿qué hizo? Le pidió consejo a Dios. Primero, hay que pedirle consejo a Dios. Hay que esperar en Dios, buscar a Dios. Sí. Porque el problema es, si es grave, usted no va a salir de él, no puede salir de él. Para usted es imposible, pero para Dios no. Entonces, si para nosotros algo es imposible, tenemos que recurrir a aquel para quien nada, nada es imposible. ¿Quién es? Jesucristo. 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 Tenemos que estar seguros de que, ante cualquier situación, ante cualquier situación, Jesucristo es la solución. Jesucristo es la solución. ¡No se me duerma! ¿Por qué? Porque si usted sabe quién tiene la solución, entonces hay que esperar, hay que recurrir. Hay que recurrir. Sí. Dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te voy a enseñar, dice Dios, a nosotros. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te responderé. Es la, es la, es, 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 es la respuesta. Clama a mí, y yo te voy a responder. Y, entonces, ¿qué es lo que le dice Dios a, a, a este, a este joven, a Jacob? Y dijo, y dijo Dios a Jacob, ¿qué dice en tu Biblia, mi estimado? Dice, levántate y sube a Betel. Ajá. Y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Dijo Dios a Jacob, levántate. Punto número uno. Levántese. ¿Qué es eso de levantarse? No te rindas. No, el problema, si tú te rindes a la, a la primera del problema, ya, no saliste. Ya no salimos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Levántate. No te rindas. No tires la toalla. ¿Sí? Porque ante un problema así, cuando ya ves que la cosa se viene bien serio, dices, pues, ya, que sea lo que sea, ya, ya nos vemos. ¿Y qué hace mucha gente? Huye, ¿sí? No huyas. Alguien decía, al toro. Por los cuernos. Al toro por los cuernos, ¿sí? Y al mal tiempo. Buena cara. Buena cara. Al mal tiempo, buena cara. O sea, tenemos que poner, enfrentar el problema y poner la mejor cara que tengas, ¿sí? ¿Sabes por qué? Porque hay que enfrentar y afrontar esta situación. Eso es lo que le dice, le dice Dios a Jacob. Levántate. No te desanimes. ¿Sí? No te... Tú no estás acabado mientras tengas un Dios poderoso como el que nosotros tenemos. Por eso le invitamos a que usted, aún, aún no tiene a Cristo en su corazón, aún no ha reconocido a Cristo como Señor y Salvador. Es el tiempo. Porque Él dice, yo no echo a nadie fuera. Todo el que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Yo no echo a nadie fuera. Y el que... Y dice, y Dios no desprecia un corazón quebrantado y humillado. Y humillado. Querido amigo, ahí está la mejor seguridad que podemos tener. Confiar en Dios. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero... Confiad. Confiad. Yo he... Vencido al mundo. Yo he vencido. Yo he ganado ya. Yo sé lo que es estar allí. Y Dios nos dice, si yo vencí al diablo en la cruz, ¿ustedes por qué no? ¡Wow! Entonces, aquí está la solución. Mira, ¿se acuerda de Sansón? Hay una cita que me gustaría que viéramos en Jueces 16-28. Jueces, en el libro de los jueces, que está un poquito adelante, después de Josué, está el libro de jueces. Y ahí aparece la vida de Sansón. Pero en el capítulo 16, en el versículo 18, Sansón está atado, ciego, todo lastimado. Lo han agarrado los filisteos y lo tienen como escarnio. Es de burla como lo tienen amarrado ese día de fiesta ahí entre los filisteos. Y están en el templo de Dagón, un templo donde ellos hacían su fiesta. Y a él lo tienen ahí para que lo vea la gente. Ese es el Sansón, el que era bien fuerte, pero lo hemos agarrado, lo hemos dominado. Y ahora lo tenemos así. ¡Wow! Y Sansón dice este versículo, el 28, capítulo 6, versículo 28. Dice, entonces clamó Sansón a Dios y dijo, Señor, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez. Ajá. Señor, te ruego solamente esta vez. Una vez más. Una vez más. Señor, dame una oportunidad más. ¿Y sabe por qué? Devuélveme las fuerzas, le está diciendo. Y la Biblia dice que Dios le oyó su oración y le dijo, está bien, una vez más. Y Sansón le dice al muchacho que lo llevaba amarrado, como que lo traía como un perro, le dijo, arrímame donde están las columnas. Y la arrimó. Y jaló las columnas y el templo se cayó. El edificio ese se cayó. Y la gente se murió. Dice, en alguna versión dice que eran tres mil gentes que murieron ahí. Dijo, esa es mi venganza. Y dijo, y si muero, pues que me muera. ¡Wow! Amados, si él hubiera pedido otra, no solamente esa, sino otra. Dios es un Dios de misericordia. Que nos da oportunidades. Siempre que estemos en un lío, pidamos una oportunidad más. Y Jacob está pidiendo una oportunidad más. Igual que usted y yo. Voy a una pausa y regreso. No le cambie. Dios le bendice. Volvemos. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias a Dios por sus vidas. Buenos días. Esto es Tiempo de Despertar en 25 de diciembre. Navidad. Hoy es Navidad. Felicidades a todos. Espero que pasen, o que hayan tenido una noche buena y tengan una feliz Navidad. Porque lo de ayer fue la noche buena, ¿sí? Y hoy es la Navidad. Entonces, se supone que este es el día, ¿no? Entonces, esa... Bueno, como todos los niños llegan en la madrugada, pues por eso es la fiesta de la Navidad. Le saludamos con muchísimo gusto a usted que nos sintoniza esta mañana y que ya se comunicó con nosotros. Tenemos un número 3, ¿qué? 324. 324-4466. 324-4466 en vivo y en directo o para WhatsApp. 44-33-2505-68. Estamos en contacto con usted. Saludos, maestra Sol Ortiz. Dice que hoy cumpleaños ella. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Dice también este muchacho, Carlos Jiménez, dice pueden saludar a Roselia Gutiérrez con mucho gusto allá en Xochimilco, allá en el DEF, en la delegación... En la Ciudad de México. ¡Laguac! Sí, la Ciudad de México. ¿A quién más saludamos esta mañana? Tenemos saludos para Jesús González y para Amalia Galarza Nora. Muchas gracias, gracias a Dios por sus vidas. ¿Alguien más? Esperanza Durán y saludos a la señora Salazar y familia. Ok, muchas gracias, gracias por estar en contacto con nosotros. ¿A quién más saludamos, Joaquín? Saludamos a todas las personas que amablemente nos acompañan al día de ayer, como es Juan Leonardo García, Rosa Cristina Luna, Jorge Gómez, Flor Cervantes, Cintia Gómez, Oscar León, Emilio León, que nos visitaron el día de ayer. Bueno, bueno, pues ahí están, gracias a Dios por sus vidas. Y la verdad que fue un servicio especial de Navidad. Y estuvo, yo creo que usted que quería ir y no fue, se la perdió. Pero, ¿qué cree? Tenemos otra invitación. No, Dios es un Dios de oportunidades. Y el próximo domingo, Dios mediante, estaremos dando gracias por el año 2017 y esperando y recibiendo y haciendo un plan para esperar el 2018. Dice la Biblia, bueno, no lo dice específicamente así, porque me van a decir, ¿dónde? Pero la Biblia dice que lo mejor de nuestra vida está por venir. Sí, la palabra del Señor es clara y dice que si estamos con Dios, ¿cuál es el problema? Si Dios con nosotros... ¿Quién contra nosotros? Está entonces, y dice que a los que aman a Dios... Todas las cosas ayudan a bien. Así es, todas las cosas te ayudan a bien, querido amigo. Así que yo te animo a que le des gracias a Dios por este 2017 y que esperemos con mucha expectativa el próximo año. Esperando lo mejor. Siempre viendo hacia adelante de manera positiva. Esperando en Cristo Jesús. Dice el salmista, capítulo 40, versículo 1, dice, pacientemente esperé, esperé. Y la esencia de la fe es la esperanza. Es pues la certeza de lo que se espera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Ok. Convencidos de que aunque no se ve todavía, va a ser bueno. Y dices, pero pastor, así como están las cosas, ¿qué bueno puede tener? Bueno, eso es para aquellos que ven y esperan mal. Sí, pero los que estamos en Cristo esperamos bien. Esperamos lo mejor, sí. Porque no estamos en crisis, estamos en Cristo. Dice, dice Filipenses 4, 19, ¿se acuerda usted? Sí, rápido, rápido se lo sabe. No, no se lo sabe de memoria. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas de Él, de Dios. Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero es para los que están en Cristo Jesús, para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Es que es para quien Dios suplirá? No, es para todos. Ay, pero ¿a poco así es? Sí, señor. Hay un requisito. Ah, sí, claro. Primero reconocerle y obedecerle. Sí, sí. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que... De día y de noche. De día y de noche. Meditarás en Él. Meditarás en Él. ¿Para qué? Para que guardes en tu corazón y hagas conforme a lo que en este libro está escrito. Y entonces, después de eso, harás prosperar tu camino. Y todo le saldrá bien. ¡Wow! Todo le saldrá bien. Primero dice, ay, pastores, usted dice, así tan fácil las cosas. Mire, es que no soy yo, es la palabra de Dios. Sí, y si usted no le cree a Dios, pues entonces ya terminamos. Vámonos. Sí, vámonos al recalentado. Vámonos al recalentado mejor. Sí, ya, ¿qué estamos haciendo aquí? No, pero es verdad. La palabra de Dios. Dios le dice a Jacob, ok, te metiste en un lío. Le dice Jacob, no, no fui yo, señor. No, pero no son tus hijos. Sí, entonces, ¿de quién es la responsabilidad? ¡Wow! Sí, el papá tiene que salir por el hijo. Y entonces le dice, pero levántate. No, 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 no estás acabado. Igual que Sansón, Dios le dio una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad a ti, querido amigo. Que aunque te haya ido mal, aunque haya problemas, Dios puede hacer algo nuevo en tu vida. Una vez más, le dijo Sansón. Una vez más. Y Dios le dio esa oportunidad. Pero yo le dije al final del corte pasado, le dije, pero si Sansón no hubiese dicho, y que me muera. No, no, no. Ahí dijo que se le pasó. Sí, 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 sí. No, señor, una oportunidad más. Pero a lo mejor te voy a pedir al rato otra. Sí, pero guarda mi vida. Guárdame, señor. Y Él es nuestro protector. Él es nuestro sanador. Él es el que nos bendice. Así que, no se desanime. No se desanime. Levántese esta mañana creyendo en que para Dios no hay nada, nada imposible. Arréglese con Dios. Seguramente le dará una oportunidad más. Sansón lo hizo y tuvo una oportunidad. Entonces, esa imagen de Sansón, ojalá a usted se le quede grabada en su mente. Y siempre que pase por alguna situación difícil, acuérdese de Sansón. Grandote, pelón, sin ojos. ¿Sí? ¿Por qué estaba pelón? Porque le cortaron la melena que era donde residía su fuerza. Su fuerza, ¿verdad? Y cuando, fíjese, fíjese, eso es lo que dice la Biblia. Que allí residía su fuerza. Pero, ¿qué pasó? Porque el día que Dios le dio una oportunidad más, estaba pelón. Ajá. Estaba pelón que le di... ¿Por qué? Porque le cortaban el pelo. Porque decían, se vuelve loco este cuarto otra vez. Sí. Se vuelve su fuerza. Se vuelve su fuerza. Y entonces, siempre estaban ahí con un peluquero a un lado, me imagino yo. Rastrillo. Rastrillo en mano. Sí. Y uno dice, está pelón. Bueno, pues sabe, aunque esté muy pelón, Dios te va a dar una oportunidad más. Le dijo, dame una oportunidad más, Señor. Oró al Señor, clamó a Dios. Y Dios no necesita cabelleras, fíjese. Dios no necesita vejigas para nadar. Nuestro Dios es un Dios poderoso, que le dio la fuerza una vez más, como se la pidió. Pero, wow, o sea que Dios no depende de las cosas. Por muy difícil que ésta sea, si usted obedece a Dios, usted se levanta. No, no, no. ¿De qué salgo? Salgo. Sí, sí, sí. Entonces, tenemos que aprender esta lección. Le dijo a Jacob, Dios, levántate y sube a Betel. Wow. ¿Qué es Betel? Bet-el. ¿Qué es Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Casa de Dios. Entonces, vete a la iglesia. Sube, vete a la iglesia. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? Quedándote en la casa. Ay, ayer dos que tres gentes se quedaron en su casa. Unos sirviendo al Dios del dinero. Porque es que es el único día que yo gano. Y se quedaron sirviéndole al Dios del dinero. Otros al trabajo. Trabajólicos. Warhólicos. Warhólicos. Así como el alcohol es apasionado por el alcohol. Y hay otros que son apasionados por el trabajo. Y hay otros que son apasionados por otras cosas. Y finalmente, después de todo, son alejados de Dios por esas cosas. Y algunos, ya en la depre. ¿Sí? Ay, es que estoy deprimido. No, yo no voy. Es que vino mi hijo. Y me vinieron a visitar. ¿Cómo cree que voy a ir a la iglesia hoy? Si vinieron a visitar. Desde tan lejos. ¿Sabe qué? Lléveselos a la iglesia. Y si no, déjelos allí. Díganles bien. Ustedes cómanse todo lo que hay aquí. Nomás cierre bien el refrigerador. Pero, mire, ¿por qué tenemos que fallarle a Dios por unas, por un pelafustán que viene, que nunca viene y ahora sí vino a perjudicarle a usted? Ahora, si es su hijo, usted lo quiere mucho, sí. Pero, ¿quién está primero? ¿Dios o su hijo? Punto. Ahí se la dejo. Ah, no, pues es que mi hijo. Ándale. Quédese con su hijo. Ya verá, su hijito, dónde va a ayudar y dónde va a llevarle a usted también. No, no, no. Perdón, no estoy enojado, ¿eh? Simplemente le estoy diciendo y le estoy poniendo las peras a peso. Sí, sí, sí. Dios nos pone entre él, nos pone a elegir entre él y lo demás. Y usted sabe qué es lo que va a elegir. Si usted elige lo demás, está bien. Quédese con lo demás. Si usted elige a Dios, Dios se va a llevar, le va a bendecir a usted y le va a dar después lo demás. Entonces tiene las dos cosas, pero acá, en lo demás, no tiene a Dios. Y Dios es poderoso, gigante, que va delante de nosotros, ¿sí? Rompiéndose rojos de hierro, haré pedazos, dice la Biblia. Entonces, yo prefiero estar del lado del vencedor. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falte, de acuerdo a las riquezas de Ramón. No, a las riquezas de Dios, ¿sí? ¿No está mejor? No, le digo yo, pues. Esta mañana oro porque Dios nos dé revelación a todos. Y que podamos comprender que esto no es religión. Esto es aplicación de la palabra de Dios. Vamos a una pausa y regresamos. No le cambie, es tiempo de despertar. Volvemos en un minuto. Al que cree, todo le es posible. Es tiempo de despertar. Ya regresamos. Ya regresamos. Continuamos, continuamos, queridos amigos. Gracias por sintonizarnos en esta mañana. Esto es Tiempo de Despertar. Dios le bendice. Ánimo, buen día, ya levántese. Dice, ¿y a qué me levanto, pastor? Pues a empezar ahí a calentar lo que quedó de ayer. Bueno, si es que quedó. Si no, pues ya no se va a poder levantar. Está tirito, tirito. Llenito, llenito. Sí, sí, sí. Gracias a Dios por la vida de aquellos que se levantaron esta mañana, Ram. A escucharnos o que se despertaron. O que nos están escuchando por casualidad. No, es casualidad. Es que esta palabra era para usted. Así de sencillo. ¿A quién saludamos ahora? Tenemos saludos para la señora Trini de la Norma. Y para Regina del Valle. Y también para Gaby Durán, hija de nuestro amigo Felipe. Bueno, felicidades a todos los que cumplen años. Sí, también queremos enviar un saludo allá a Cuernavaca, Morelos, a un Urrutia. Irma Urrutia. Irma. Ah, tú también tienes saludos para Irma Urrutia. Bueno, Dios les bendice. No, acá se llama Arturo este muchacho. ¿A quién más saludamos? A la señora Cano también, manda saludos. La señora Salud Cano. Me dio gusto verles ayer, eh. A don Alfonso. La verdad es que Dios es bueno. Esa es milagros. También le mandamos un saludo a la señora Salud Alejo. Que ayer no pudo asistir con nosotros, pero me mandaron decir que estaba bien. Bueno, en tratamiento. Adelante. Dios le bendiga. También saludamos por allí al Tata Keri. En Tarasco se dice Tata Keri, todo el que es señor ya de edad. Y a su esposo, pues es un señor de edad. Su esposo es Tata Keri. Don Pedrito, pues. Así que Tata Keri Ram. Entonces, le saludamos esta mañana. Dios bendiga a todos, a todos. Hay muchísima gente que quisiéramos saludar. Aquí en la República Mexicana. A todos nuestros amigos fuera de Morelia. Saludos. Y a los que están visitando Morelia. Wow. La verdad es que yo no sé si usted fue a ver el centro, mi estimado Ram. Tú, Rigo. Viste. Está, está, pero. Sí, claro. Pero ahora sí lo pusieron bonito. Sí. Sus poquitos. Mire, lo que usted ve, lo que ahora remodelaron del centro y los foquitos, así como están. No le piden nada, nada, a ninguna ciudad de España. Exactamente se siente usted que está caminando, o sea, por una ciudad como Toledo, tan tradicional, o por un centro de Madrid, o bien por Valladolid. Sí, incluso ciudades del norte donde no es tanto la arquitectura como la nuestra, como la del centro y de España, que es así como, igual que el centro de aquí. No más, lo único diferente es que en lugar de dos pisos, como casi son todas las casas de aquí, allá tienen cuatro o cinco pisos. O sea, son un poquito más altos. Más altos. Entonces parecen callejones, porque así son chiquitas las calles. Se ven chiquitos como alto de... Sí, sí, y no, no, de hecho está muy chiquito, no cabe más que un carrito, y por eso los carros los hacen chiquitos. Sí, sí, sí. En Madrid hasta por abajo está todo agujerado, ¿no? ¿Por qué? Porque por allá hicieron calles más grandes, por abajo, entonces, subterráneos. Entonces, pues le decía yo, si no he venido a visitar Morelia, véngase, véngase, la verdad es que tenemos una ciudad muy, muy hermosa, y nuestros amigos que nos sintonizan en los Estados Unidos, y que tienen rato sin venir a ver su tierra, vengan a conocer su tierra. Traigan a sus hijos que ya nacieron allá, que no conocer México, ni saber qué son los frijoles. Entonces, traigaselos para que conozcan acá sus raíces, sí. Le digo yo, este, tengo pues sobrinos que ya nacieron allá, ya tienen veintitantos años, veinte, entonces, o sea, ya son, son incluso adultos. Adultos. Sí, este, y, y, pues, medias payasos, ¿no? La verdad, es... Eh, mí no saber hablar español, tío. Él les dijo yo, cálmense, si está más nopal que uno de aquí. Entonces, saludos a todos los que nos visitan, y a todos los que nos escuchan allá en los Estados Unidos también. Dios les bendiga a todos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y mire que hoy nos quedamos, no terminamos de revisar ni siquiera un solo versículo. Pues es un buen consejo, la verdad es un buen consejo. ¿Cómo salir de un lío? Sí. ¿Cómo salir del lío? Pues aquí está la palabra. Lo primero que le dijo Dios, levántate, no te rindas, no tires la toalla, no se desanime, ¿sí? No, 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 no está acabado todo. Segundo, le dijo, sube a Betel, vete a la casa de Dios, vete a la iglesia, no le cuentes a nadie, cuéntale a Dios. Los demás no pueden hacer nada por ti, porque si es imposible, solamente Dios puede hacer algo. Pero ahí andamos, ay, fíjese, comadre, que me está pasando esto. Y dice, sí, sí, ¿y qué le va a ir a dar? Dice, fíjese que me está creciendo unas protuberancias en la frente. Ay, esos tumores que serán. Entonces, así, ya se dio cuenta que eran. ¿Qué eran? Los cuernitos que le está creciendo. Entonces, dice, siguiente consejo. Dice, levántate, sube a Betel, ¿y qué dice? Quédate allí. Y quédate allí, no te muevas. Ya no enredes más el problema. Ese es el mensaje. Ya no se mueva. No enrede el problema ya. Quédate allí. Mire, luego a veces andamos brincando de aquí para allá, y vamos acá y allá, y buscando la solución. No, la solución está en Cristo, dijimos, ¿no? Entonces, permanecer es la clave. Dice Juan 15, 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en nosotros, pidan lo que quieran. Lo que quieran. Exacto. Pero es permanecer la palabra clave. O sea, tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Y que Cristo permanezca en nuestros corazones. De eso se trata la Navidad. De que Él esté en nuestro corazón. Decíamos el día de ayer que llegó José y María a buscar posada y no la encontraron. No encontraron posada. Y se tuvieron que ir a dónde. Allá, afuera de la ciudad o del pueblo. Y se metieron a un... Establo. Un establo. Allí donde estaban los animales, las vacas, los bueyes, los burros, los becerros, todo. Y allí, allí nació. ¿Sí? En un pesebre. Y lo pusieron después de envolverlo en pañales, lo pusieron en un pesebre. Ese fue su cuna. O ese fue su Moisés. ¡Wow! Y mire, al Rey de Reyes, al Hacedor del Universo, tomando carne, dejando su trono de gloria, vino a formar esta historia. Sí. Y yo le digo a usted, querido amigo, si está en un lío, si está en un problema, o si está pasando por uno, o si no ha pasado, anótelo porque lo va a necesitar. Yo no le estoy profetizando que va a pasar por problemas, ni quisiera, pero no, seguro más de alguno le va a llegar. Y cuando a usted le lleguen, o si ya está allí, use estos versículos, use la palabra de Dios para salir de allí. Quédate allí. No te muevas. No andes saltando. De iglesia en iglesia. Permanezca donde Dios lo pone. Sí. Porque hay unos que no son ovejas. Son chivos. En cristalería. Sí. ¿Y qué hace un chivo en la cristalería? Puros destrozos. Sí. Y se va a cortar él solito. No, si se cortan solitos. Se cortan y se van. No, es que aquí ya nadie me quiere, nadie me hace caso. El pastor no me saluda. Joaquín me vio mal, con malos ojos. Sí. Y entonces, ¿se va? Sí. Pero, Dios nos dice, permanece. No seas veleta. No, no. No ande cambiando. Por muy grave que sea la situación, no falte, no falte a la iglesia. No, yo le he dicho, si usted quiere salir realmente del problema, vaya y siéntese en una banca, en una silla de la iglesia. Y espere allí, porque la palabra de Dios es poderosa para hacer algo, para cambiarle a usted. Dice, dice la Biblia, ahí en Hebreos, que la palabra, como dice, no, ahí se me falta el versículo, dice que es más cortante que una espada de doble filo, que penetra. Hasta partir el alma, las coyunturas, disierne los pensamientos. Disierne los pensamientos. Entonces, lo que va a restaurar va a ser la palabra, el poder de la palabra, el Espíritu Santo. Sí, el poder de Dios está allí. ¿Ok? Entonces, es lo que nos va a sacar adelante. Por eso dice, quédate allí, no te muevas. Y luego dice, y haz allí, ¿qué? Un altar al Dios que te apareció. Haz un altar. ¿Qué es altar? ¿Qué significa el altar? Adora al Señor. Los altares son para adorar. Adora al Señor. Por eso le invitamos a que venga y adore en las reuniones que tenemos. Y por eso ponemos un canto para adorar al Señor. Para acercarnos a Dios. Ese es el propósito. Y así como Dios sacó, dice, al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Así como Dios restauró o Dios salvó a Jacob cuando lo seguía, cuando lo seguía a su hermano o cuando regresaba. Así Dios te salvará también a ti. Por eso le dice a Jacob, acuérdate de lo que ya hice una vez contigo. ¿Te salvé, sí o no? Pues que sí, Señor. Pues entonces te puedo salvar otra vez. Y Dios le puede salvar otra vez. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y pedimos Dios de los cielos que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender las Escrituras y que podamos aplicarla a nuestra vida. Bendice a todo aquel que está pasando por un lío, por una tribulación. Señor, que este problema sea leve y momentáneo y que tú nos ayudes a salir adelante. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos, Ram. Sí, que tengan un excelente día. Nos escuchamos el día de mañana. Nos despedimos. Sean bendecidos en este día. Feliz Navidad. Nos despedimos, mi estimado Joaquín. Claro que sí, Pastor. Dios bendiga y que tenga un muy bonito día. Nos escuchamos, Dios. Primeramente, Dios, mañana a las seis de la mañana les prometemos y les amenazamos con volver. Dios les bendiga a todos. Sean felices, sonrían e inviten al recalentado. Dios les bendice. Feliz Navidad.